El alcalde de Torremolinos, Pedro Fernández Montes, ha inaugurado el complejo de piscinas Virgen del Carmen III, que consta de una piscina exterior de dimensiones olímpicas y una piscina de saltos con trampolín y palanca, que van a complementar de una manera extraordinaria la que es ya hoy sin duda la mejor villa deportiva y recreativa de toda Andalucía. Acompañado por miembros de la Corporación Municipal y numeroso público que estaba deseoso de ver las nuevas instalaciones, el alcalde descubrió una placa conmemorativa y recorrió las instalaciones. Yo pienso que es un hito, ya teníamos la mejor villa deportiva y recreativa que tenga cualquier municipio turístico de España y con esto ampliamos la oferta. Evidentemente esto va principalmente destinado a los vecinos de Torremolinos, a los abonados del patronato, que ya superan los 23.000 empadronados, en una población de 70.000, es un número altísimo de personas participando en las actividades deportivas. Pero no olvidemos también que es un complemento turístico de primer orden. Tengo que decir que hoy se ha inaugurado, pero ya ha habido ocho clubes extranjeros que han participado de esta piscina desde junio. Se les dijo que aún no se había inaugurado, pero dijeron que no les importaba. Y ya hay previstos 23 clubes más, hacen 31 de aquí al 31 de diciembre, con reservas ya pagadas, hay que aclararlo. Y bueno, estos 31 clubes, pues ni más ni menos, que han traído o van a traer a Torremolinos en este semestre, 730 deportistas, que con unas pernoctaciones medias de 11,4 días, tengo que destacar que el turismo español tiene una estancia media aproximada de tres días, el turismo extranjero una estancia media de seis, y esto pues prácticamente duplica al mejor. Y esto va a suponer, pues ni más ni menos, que 8.313 pernoctaciones en el municipio de Torremolinos, que, de acuerdo con los datos que facilita el Instituto Nacional de Estadística, pues va a suponer un impacto económico de unos 750.000 euros. En menos de seis meses, con lo cual el año que viene ya, a pleno rendimiento, pensamos que el impacto económico, pues va a superar los dos millones de euros. Es algo que va a tener en cuenta, sobre todo para un municipio turístico como nosotros. Y tengo que decir que los clubes a los que acabo de hacer alusión, los 31 clubes, pues son variados de toda Europa, de Inglaterra, Francia, Holanda, Bélgica, Dinamarca, Noruega, Suecia y Finlandia, que van a traer un turismo deportivo, que además yo pienso que va a valer en un doble sentido, en el boca a boca entre los deportistas y en el boca a boca de aquellos deportistas que vengan a Torremolinos y se los cuenten a sus amigos y familiares, de que Torremolinos es un lugar ideal para vacaciones. Tenemos que estar todos contentos, creo, pero, esto no va a ser el último complemento que va a tener la Villa Deportiva Recreativa, ya con el tiempo y naturalmente, cuando lo permitan los medios económicos, porque sabemos que estamos atravesando una crisis, vamos a seguir creciendo para tener ya, yo creo, la mejor oferta deportiva y recreativa de cualquier municipio de España. La competición interior es muy diferente a la de exterior, incluso la densidad del agua y el nadador, pues quiere que va a competir, quiere entrenarse en la piscina, que va a competir. Y, de hecho, también ya tenemos reservas, pensamos para hacer un stage de cara a los Juegos Olímpicos de Londres, pues también van a venir clubes y, indudablemente, es cierto. Eso, evidentemente, va a ser también un complemento muy grande, porque también nos va a permitir descongestionar un poco la piscina olímpica cubierta, que está a tope, que tiene largas listas de espera, y así también vamos a poder atender a más ciudadanos de Torremolinos. Tras visitar estas magníficas instalaciones, el primer edil se dirigió a la piscina de saltos, donde un equipo de saltadores, coordinados por el campeón de España absoluto, Emilio Ratia, acompañado por los saltadores José Luis Murillo García Gil, Carlas Guinobar y Eduardo Fedriani, realizaron una exhibición de saltos de trampolín y palanca. Posteriormente, se pasó a la piscina olímpica para presenciar una exhibición de natación por el equipo noruego Howesun Swing Club, que va a desarrollar su preparación en las nuevas piscinas, y el Club Natación Torremolinos, que realizaron pruebas de 100, 200, 400 libres y una prueba de 4% estilos, concluyendo las exhibiciones con un partido de waterpolo, entre los miembros del Club Málaga Waterpolo, dando paso a una fiesta acuática. Esta gran obra no solo va a mejorar la calidad de vida de los vecinos de Torremolinos, y no solo va a descongestionar la demanda de utilización diaria de las piscinas Virgen del Carmen I y Virgen del Carmen II, sino que este nuevo complejo va a ser un complemento turístico muy importante, porque en estos momentos, cuando ya se reciben a numerosos grupos deportivos extranjeros que visitan asiduamente las piscinas, son más de 21 los clubes foráneos que han contratado el uso de estas nuevas instalaciones. Se trata de equipos y clubes de Inglaterra, Francia, Holanda, Noruega, Bélgica y Finlandia, destacando el hecho de que entre estos grupos se encuentren las respectivas selecciones nacionales de Holanda y Finlandia, esta última para llevar a cabo en Torremolinos su preparación específica de cara a su participación en los próximos Juegos Olímpicos de Londres. Este nuevo complejo ha registrado una fuerte demanda, porque si bien las piscinas cubiertas tienen unas características idóneas para cierto tipo de competiciones, los deportistas, cuando van a competir en piscinas al aire libre, necesitan también de estas piscinas para completar su correcta preparación, sin olvidar que con el clima de Torremolinos, disfrutar de esta instalación durante el invierno, con el agua climatizada y este magnífico entorno, va a ser un verdadero privilegio al alcance de los ciudadanos de Torremolinos, que van a ver mejorada su calidad de vida al tiempo que se complementa nuestra oferta turística. El complejo acuático deportivo Virgen del Carmen III se encuentra ubicado en un solar de la avenida de San Antón, en la Villa Deportiva, junto al Estadio de Atletismo Ciudad de Torremolinos. Ha contado con un presupuesto de 2,6 millones de euros y se distribuye en cuatro niveles, adecuándose a la tipografía natural de la parcela, de manera que las edificaciones de los diferentes servicios están proyectadas en tres niveles y las piscinas en dos. La zona de aparcamiento es exterior y se desarrolla también en dos plataformas acondicionadas al efecto, estando comunicados todos los niveles por una escalera interior. La composición de la edificación y su volumetría ha tenido en cuenta el entorno, sin que ello suponga merma alguna en la funcionalidad, accesibilidad y comodidad en su destino, como equipamiento de uso público. Además de las correspondientes dependencias para infraestructura técnica, oficinas, gimnasio, vestuarios y demás servicios propios de este tipo de instalación, en la misma destacan lógicamente las dos piscinas que son eje del complejo, ambas climatizadas mediante modernos sistemas de suministro de energía, a través de biomasa y paneles solares. La primera, de dimensiones olímpicas homologadas, tiene 1.250 metros cuadrados de lámina de agua, y la segunda, específica para saltos, tiene 315 metros cuadrados de lámina de agua, 5 metros de profundidad, y está dotada con una infraestructura homologada de trampolines a distinta altura, con una altura máxima para la alta competición de 10 metros.